Uno más, uno más, uno más Tengo unos mamos complicados, me siento atresado Por la falta de unos mangos voy malhumorado En el corte quemó uno pa' estar relajado Y cuando se puso oscuro ahí todo quedó más claro Yo te traje barra brava a punto de un penalti Si tenés la chapa puesta no te hagas el anti Tengo el hígado de un punk y la mente de un shanky Pero sueno argentino a los damas gratis papi ¿Y quién sí? ¿Y quién sos? Para darte el tupe de pensar que te pienso Yo he estado entre las fieras y he salido y leso Pienso que es una mala racha y ya ni me convenzo Vengo apostando todo y no quiero perder Si siempre fue esa la opción y no quiero volver Estoy puesto pa' ganar y no retroceder Tu caída va a ser lenta cual atardecer Y yo que siempre ando en una me traje las gafas Si ya he aprendido tanto de golpe y estafas Ver tu sonrisa invertida nena me la baja Pa' los demás me echo uno y solo se me pasa Me enroque con vos como el plateado con la tuca Y ahora como salgo de esta huachija de puta Lo encarico en la ferocidad del que te apunta Con incertidumbre del que no disparo nunca Chica Chica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.